Yo estaba todo el día trabajando, no sospechaba que estaba pasando, ya no más, ya no más Tus labios me besaban con desgalo, creías que comía de tu mano, ya no más, no, 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 ya no más Yo sé lo que se siente, yo doy un paso al frente, yo ya no quiero más ser titular Mi corazón es ciego como un topo, te fui sacando fichas poco a poco, ya no más Ya no más Míralo siendo tanto lo lamento, a tus palabras se las llevo el viento, ya no más, no, 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 ya no más Yo sé lo que se siente, yo doy un paso al frente, yo ya no quiero más ser titular ¡Tú, tú! Míralo siendo tanto lo lamento, no, 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 no Ya no más, me dice un golpe bajo, un golpe duro, yo estaba haciendo planes a futuro, ya no más, no, 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 ya no más, yo sé de qué se siente, que doy un paso al frente, yo ya no quiero más, el titular.